inauguró el cuerpo de bomberos voluntarios de Ricardone, ahí estuvo el presidente comunal, Juan Carlos Doria, hablando sobre esta importancia, sobre un cuartel, faltaría el de Beltrán, ya con un trabajo consumado y San Lorenzo, Ricardone, Beltrán, Bermúdez, Baigorria, ni hablar Rosario, que cuentan con cuarteles de bomberos muy importantes. Antes compartimos imágenes que se vio de esta inauguración del viernes por la tarde, ahí en Ricardone, con el nuevo cuartel de bomberos, de mucha importancia, para la ciudad de Ricardone. Un cuerpo activo, mirá vos, todo acompañado para la conferencia de prensa. Y la importancia es seguir agregando, ojalá que puedan tener recursos, ¿no? No como pobre después de Bougianet, 25 años, los bomberos de Capitán Bermúdez, y que siguen penando con que el Estado los reconozca, con que el Estado aporte algo y no sea la gran mayoría y únicamente por parte del sector privado, ¿no? Que ofrece este tipo de cuestiones. Ahí está la autobomba. En la inauguración del nuevo cuartel que se dio durante el fin de semana. Tenemos la palabra de Doria, el presidente comunal, hablando de este importante paso, trabajo de Villarreal, trabajó Villarreal, por eso hace frío, ¿eh? Vamos a ver. En el 2011 un amigo dice, me gustaría tener los bomberos. Bueno, arrancamos sin nada, porque no había nada. En el 2016 arranca otra vez la Comisión de los Bomberos, ya con más fortaleza, con otra visión, consiguen la personalidad jurídica. Todo un proceso de mucho tiempo, pero sin abandonar. Y hoy concretamos con el pedido de esta comisión nueva, más la otra comisión saliente, el cuartel de los bomberos. No teníamos lugar, no teníamos espacio físico. La comuna hoy tenía este espacio físico. Y logramos el objetivo de una hora, nos llevó dos años. Hay un costo de 20 millones de pesos, que la comuna invirtió todo con recursos propios. Hemos recibido un aporte de nuestro senador departamental, Armando Traferri, agradecido totalmente, que nos donó todas las chapas. Y los otros se hicieron todo con recursos propios. Realmente pudimos lograr el objetivo. Y gracias a Dios estar con esto que los bomberos tan útiles que son para nuestra vida. Todos los proyectos son lindos, después hay que mantenerlos. Hay un gasto operativo que no se salva, en rotura de camiones o de trajes. Juan Carlos Doria, la importancia del 2016, arrancando con esta idea, de que en este 22 se pueda plasmar el apoyo de Traferri, el senador, recursos propios de la comuna, para que el cuartel hoy en Ricardone sea una realidad. ¡Gracias! 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 Gracias.